panchito como te ha portado panchito hola panchito que quieres panchito ven acá ven aquí panchito ven aquí panchito ven panchito ven panchito el panchito ven acá lindo lindo perrito lindo perrito vete a comer moras ahí hay bastantes coheco más mira que rica ve mira con moras mira come quieres otra toma agárrala agárrala tenés ah no jodas aquí está el palo lleno de moras mira moras de palo mira mira cómo está llenito aquí veniste de vuelta aquí veniste de vuelta aquí veniste de vuelta voy a dar el mirad ahí lo ha suelto el desgraciado mirad aquí se maneja el palo de moras comiendo moras mirad ahí está lleno del palo mirad 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 que pasa barbitas ahí está barbitas mirad mi mal tan feo aquí se ver aquí voy a ponerlo de oro que se me ha dado que se me ha dado que se me ha dado en